El RSE-19 es el enemigo del COVID-19 y no es tóxico. Un grupo de biólogos químicos, biomédicos e ingenieros de la Universidad de los Andes lo creó para eliminar los virus de las superficies y lo acaban de patentar. Investigadores de la Universidad de los Andes y expertos en nanotecnología, química, microbiología, ingeniería ambiental y biomedicina crearon un compuesto químico que combate los virus y las micropartículas de las superficies de forma segura no tóxica. El virusida y microvisida que contiene agentes que destruyen hongos, bacterias y virus se logró componer mediante estudios en laboratorio en donde se hicieron decenas de pruebas de control viral a través del uso de bacteriófagos, con resultados positivos en la eliminación de estos elementos nocivos que se asientan en las superficies que tocamos o usamos los seres humanos. Se le incluyeron dos compuestos activos que le dan su carácter antiviral y antibacterial y aparte de eso se le incluyeron unos compuestos que se van uniendo molecularmente creando una especie de telaraña. Según el profesor Osma, este virusida está elaborado de tal modo que se adhiere mejor a las superficies creando una capa protectora sobre ellas que permanece más de 120 horas en varios tipos de materiales como metales, vidrios, pisos duros, plásticos y textiles entre otros. Tiene unos compuestos que se nanoestructuran como si fuera una especie de andamiaje, de un andamio molecular que le permite fijarse por más tiempo a las superficies. De acuerdo con los expertos uniandinos, este microvisida ha dado resultados positivos y puede ser utilizado en el sector comercial, industrial, hospitalario, empresarial, así como en espacios públicos, transportes masivos o en cualquier lugar de alto tráfico de personas.